Bueno, ahora esta es otra para más grandes. ¿Ves? Si tienes que ir pasando como niveles. Y aparentemente no hay agua y desaparece de la nada otra vez el agua. Esta puede entrar niños y grandes, la otra es solamente para niños. ¿Ves? Ahora no hay nada, es para que la gente se apure y pueda salir. Hay gente que sale totalmente seca, no se moja. Cuidado, por favor, no corra. Lindo, ¿no? No, 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 no. ¿Ves? No hay nada. Entonces ese es un momento para que la gente pueda salir. Antes era más rápido. Ves ahora, acá pueden correr y salir. ¿Ves? ¡Wow! Y ahí queda como una cárcel, la gente queda como encarcelada. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Ves? Y ahí puede salir. ¡Uy! ¡Te engaña! ¿Ves? Parece que tú puedes salir, pero no. ¡Ay, corre! ¿No ves? Vuelve a subir. ¿No ves? Salió el chico y se mojó. Bueno. Ya. Este es el último video. ¿Ves? ¡Te engaña! Abo, fíjense. ¡No es lo que se llama! ¡No es lo que se llama!